Hola, muy buenas a todos y todas. Estamos de nuevo en directo y una vez más con Final Fantasy XII The Zodiac Age en su remaster de PlayStation 4. Había ganas de seguir. Si habéis visto el capítulo anterior, encontramos a dos personajes nuevos, que es a Fran y a Valtier, luego nos encontramos a un cuarto personaje que de momento, bueno, es un misterio, ¿no? Y bueno, ya avanzamos bastante en lo que es, bueno, el personaje, Penelo, un poco las inmediaciones de la ciudad, e hicimos una toma de contacto con lo que es el juego matando al primer boss, por así decirlo, que es este caballico de fuego que nos enfrentamos, sin magias y sin nada, porque somos así de guays. Y se nos olvidó comprar todo. Básicamente, llevamos el equipo del principio. Bueno, ahora estamos en pelotas porque estamos en una cárcel, si recordaréis, pues, la infiltración al castillo y luego la huida. Y ya sabéis, ya sabéis, más o menos, nos espera tres horas, tres horas y media de directo aproximadamente. Es decir, que mañana por la mañana trabajo, pero como ya dije, cuando empecé a trabajar, que ahora que ya supiera bien cómo funcionaba todo, pues, que haríamos directo por los ocho, por mucho que al día siguiente trabajara de mañanas. Esto ya pasaba con Game, que iba con Diar durmiendo tres horas, no pasa nada, porque mañana curro solo de mañana, es mediodía, con lo cual, no hay mucho problema, un poco así, ¿no? Pero no hay mucho demasiado. Así que nada, ya sabéis, preparad algo para beber y una manita arriba y compartir el vídeo, que ayuda siempre muchísimo. Muy buenas, Jerry, Verónica, Beboy Master, Juanma, Crono, Mario Saurin, Munzota, CJ, Eldewin, Emiku, Antonio, Verónica, Brissista, Adai por ahí también, Rioser, Bayonetta, Carlos Conte, No hemos hecho nada fuera de cámaras, porque nos quedamos en nuestra zona, ¿no? La mazmorra, que es por historia, entonces, no podía ir a farmear, ni podía hacer nada, porque avanzábamos en la historia, así me movía, con lo cual, no hemos hecho todavía fuera de cámaras nada, pero la idea es, hoy sí que dejarlo en un punto en el que, en el que podamos, podamos luego farmear, un poco a gusto. ¡Quiet weiss! ¡Guavo! Guardar cofres y todo con dinero hoy, ¿no? ... ook me dicen, en mí魚, dezote, abogado, perfecto, siempre, como siempre, y en mi Fang y que! Aunque de history, es tan demoral, bi...! Por esto, ¿的话 vamos a hacer listarte de archClap? Azalejall, por cierto, escondoro, ¿no? ¿O? Aquí está, ¿dónde está el botón? Aquí está... Aquí está, ¿esto es? ¿S-S-Se que lo se intenta? ¡De que te dejo esto! ¡Esto es el pelo! ¡A ver! ¡Hasta la próxima vez que nos encontré esto! ¡A ver que no hemos de pensar en eso! ¡No vale que... ¿Estáis de todos los insectos? ¡Adiós, la tierra! ¡Huele vienen a encontrar el mensaje! ¡No sé si la 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 la… ¡Vamos a restaurar para la obra! ¡No me look como una bomba de roja! ¡No, pero no me lo compren! ¡Esto es lo que estamos haciendo! ¡¿De bien?! ¡Sí, lo que nos parece que hemos hecho que el agua no se dio mucho! ¿No? ¿No? Si, parece un lugar súper acogedor. Los niveles más profundos de esta manborra están plagados de monstruos. ¡Cómo no! ¡Oh! ¡Iremos por ahí, seguro! ¿Eh? ¡Unos gemidos escalofriantes! ¡No! 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 Y el juego es muy fuerte con nosotros. Muy bien, 일반 del juego. Por lo tanto, el primer episodio de esta manera ha sido muy bueno. ¡¿Lo bagus respecto a su UNCLE? Si, pues, volvemos a la normalidad con los directos. Mínimo martes, jueves y domingo... Y, si puedo, pues lógicamente también algún día por la tarde adicional. En agosto tengo unos cuantos días de vacaciones, con lo cual la semana de vacaciones que tengan en agosto daremos directo diario. Pero luego, pues, algunas tardes salteadas... Sonido de ritual de fíjole. Tampoco me hace Länder. ¿Pero que que esta pasando del año, where are you? ¿Que tan desgraciadamente es? ¿Qué job es mejor de la final fantasy 10? ¡O sea que la final fantasy 12 o el 12! ¿Que sea una exageración? Si hay monstruos, me van a reventar la boca. En temas de secundarias y tal, yo creo que están muy a la par. En material secundario y demás. Pero en el tema de historia, yo creo que el Final Fantasy XII es algo más largo. En la historia de la 10, si vas a Piñón, te la acabas en dos tardes. La historia es muy corta. Intensa, pero corta. En cambio, el material secundario que tiene el Final Fantasy XII es muy... Y están más o menos a la par. Este tiene mucho grindeo, igual que en la 10. ¡Es una gran desgracia! ¡Están matando entre ellos! ¡Lávame! ¡Tienes un desentendido! No hay nada. ¡Suscríbete al canal! Hmm... ¡Aguien! ¡Que merda! ¡Que merda! ¡Que merda! Oye, que merda! ¡Que merda! ¡Que merda! Vamos a seguir en nuestra tabla! ¡Cherick! ¡Que merda! ¡No, tu mierda! ¡Que merda! Es un poco de la tierra que dice que es un hielo de la tierra. Es que eres el que te dijo que eres un hielo de la tierra, este hielo de la tierra. ¿Estás bien, Kappa? ¡No te vas a ir! ¡No puedo robar! ¡No puedo robar! ¡No puedo robarlo! ¡Espera! ¡Espera que no te pierdas! ¡Tanco, Pandora! ¡Una-ya-ya-ya-ya! ¡Los no los lejos! ¡No se puede robar! ¡ cyclin! ¡Para mí! ¡No quiero! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡No me he conseguido un poco de miedo! ¡Pero lo saco! ¿Hace un poco de tiempo? ¡No me lo has ido! ¡Ah! ¡Pues qué pasa! ¡Una vez, vamos! ¡Ah! ¿Cuándo y nos ponen disparos en el mundo? ¡Eh, eh! ¡Seguramente Cristóbal, en agosto, eh! ¡Algunas tarde, podríamos ponerlo en la caja en el mundo! ¡Como nos da mierda! ¡Que es de verdad! ¡Esto es de verdad! ¡Hasta la próxima! ¡Hm! 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 ¡Muera! ¡Hm! 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 ¡Esteia era un maldito! ¿Pero yo no puedo caso ni me guste de verla? ¡Pero yo no lo haría por ver claro que no! ¡Esta idea era un maldito! Lo que a veces las mentiras tiene que ser real! ¡Esta es una maldita! Me gustaría saber qué ha pasado con Fran, porque Fran no está con nosotros de la mazmorra. ¿Dónde está ese maldito? ¿De dónde está? ¡Esta es una maldita! Es verdad... ¿Vale? Si supongo un paje. Elントario es un puente diferente, ¿cierto? ¿Eso es lo que nos gusta? ¿Yo te llamo al cajero? Es un pico... Yo te he mostrado. ¡No! Pero veo que yo, ¿no? Que lo dije, y si fuera algo malo... ¿Qué es eso? ¡Ahí está parando! Hay un camino en el fondo del barrio. ¿Qué tal, Flavio? ¿Que se siente un misto? Hay que tener armas necesarias. ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No se escucha bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si usted lo dice, si usted lo dice, lo que se ha hecho es que usted lo hace. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ah? ¿No se escucha bien? ¡Para que el maldito de maldito sea así! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Para que el maldito sea así! ¡Muy bien! ¿Lo parece? Lo que significa que este enemigo de la F-A-R-G-E-A-R-G-A-N-C-A-R-G-A... No, 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 no. No hay ningún problema, Dr. Kogoro. Tengo que preparar la investigación. ¿Hm? No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡Puedes buscarlo! Hay que estar en el interior. ¡Muaji! ¡Yo voy a ir aquí! ¡Esto es yo! ¡No lo sé! ¡Puedes ir a la puerta a los demás! ¿Eh? El Dr. Kogoro está en la puerta de la fuerza de la fuerza. ¡Suscríbete! No, no lo he visto en esta época. No, me parezco que me quedé sin duda. Creo que no lo he visto en la época. Pero... ¿No crees que nadie te crea? Esa es la primavera de la Tierra. No es la que me ocurre. Esa es la que me dice que hay en la época. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es, que no te hagas nada más! ¡Eso es! ¡Eso es, que no te has de ver nada! ¡No te has de ver nada! ¡No te has de ver nada! ¡Eso es! ¡No te he de ver nada! ¡No te he de ver nada! ¡Suscríbete! ¿Tú a necesitar un poco de melee? Ya no sé. No voy a necesitar algo de melee. No voy a necesitarlo de mental y llueva la ayuda de mi enemigo. ¡Tengo unas nanas de asesorio disponibles por el enemigo! ¡Así que, no, no. ¡Va! ¡Ayoté! ¡Nunos venenos! Así es. Es una altaer que ya tengo, que tendré que venderla en su momento. Las licencias, aquí tengo 25 puntos. Esto por si consigo algún arma mejor, importante. No puedo y no puedo. Vamos a tocar una cosa, un momentito. A un amigo, primeros auxilios... No. Vamos a tirarle una cura. Si... Amigo con vitalidad, menos del 70%, solo tengo... No, menos del 50%. Tira una cura, dándole prioridad. Entonces... No, prefiero guardarle la magia. La magia la tiramos a mano. A mí se le puede configurar, pero bueno. Subirás este juego hasta llegar a terminarlo. GamesClub siempre subo todos los juegos hasta llegar a terminarlos. Y este, obviamente, no va a ser una excepción. La idea es hacerlo al 100%. Todas las cosas secundarias, opcionales... Pero lo más pesado que sea farmeo, puro y duro, que haremos fuera de cámaras. Y eso lo dejamos para afuera porque si no sería un coñazo y ese coñazo ya lo haré yo fuera de cámaras para sacarnos el platino, como hemos hecho con otros juegos, en directo. Eso siempre. El problema de Final Fantasy 14, aparte de estar en inglés y que por eso la comunidad latina y española la ha echado muy para atrás, es la mensualidad de pago. El problema de Final Fantasy 14 tiene una de las mejores historias que han hecho jamás en un Final Fantasy, como en todo juego de MMO. La historia tarda mucho en arrancar porque eres un mierdecilla y tienes que ir avanzando poco a poco, pero llega un punto que toda la trama imperial, toda la trama de las diferentes regiones y demás, es una puta pasada épica de cojones. Sobre todo en el momento de la expansión de la primera del Heaven's War, cuando luchas contra los caballeros de la mesa redonda, me cago en Dios, qué guapo está ese combate. ¡Qué música tan épica! Buscarlo, de verdad, si no lo habéis visto nunca. Es increíble. Y algún día jugaré la expansión que ha salido hace nada, pero la verdad es que estoy con el WoW y lo tengo abandonado. Pero me da por jugar al WoW otra vez, básicamente. ¡Sí! ¡Nosotros vas a robar sus habilidades! ¡Lo mejor es salir del campo de visión de los magos! ¡Sí! No puedo jugar habilidades ni hacer nada. Bueno, pero aún no puedo cortar habilidades ni puedo hacer nada. Están mucho a los magos. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Tenemos a Baltier, que cuando me baje la vida debajo del 50%. Veréis cómo se pone a castear. ¿Ves? Se pone a castear, y por eso el tema de los Gambits es muy importante. Y por eso está bien subirle habilidades de Gambits, para tener más cantidad de Gambits para poder reaccionar. ¿Tienes que hacer los combates más dinámicos? ¿Ves? No tengo que tirarle nada manualmente. Se coge a Valtier y ya le tira una cura directamente. Haciendo un poco más ágil el combate. ¿No? Podemos hacer un poco más. Se pueden configurar mil cosas... Hay muchas más habilidades... Pero todo, como siempre, por poquito a poquito. ¿Qué tal, Nacho? ¿Víctor Manuel? ¿Tienes que el Type-0? ¡Nos vemos! Todo está mal. Pero yo te quiero invitar ¿No es lo que estoyando? ¡Suscríbete! ¡No, чтоб... Es que te lo heado con la cual hay que hacer! ¡No! ¡No, no, no! Tuve que lo voy a slatar. ¿No puede ser que? ¡No, no! ¡No! Por ende, el Dammoth le da a un poco más. No tiene mucho poder mágico. Volvemos a lo mismo. El problema que tengo ahora mismo es que no tengo compradas magias ni equipo. ...Y tuve que haciendo el rey de los murkicks de un norte... ...navería... ...y no es tan pimp Pietro... ...cambio que estaba haciendo con la venta deезir a un norte de un nube... ...y que el rey de los roncos... ...lo hemos hecho con la venta de este perro. Gerardo? Yo espero haberte estado con un ronco de la tercera. Si, Jorge H�berwarf, fue una buena expansión... ...y por favor, no. Eso que se me ha hecho con la venta. ¡Suscríbete! ¿Todo bien? ¿Se paró el stream? No, no. No está funcionando bien. Decidme si lo he visto correcto. Debería funcionar todo correcto. No estaba bien. No era nada, pero no estaba bien. Ya no, no era nada. No estaba bien. ¿No? No, no, ¿no? No, pero no es nada. ¡Listo! Youtube está funcionando regular estos últimos días, ¿eh? No sé qué está pasando, pero está desuscribiendo a mucha gente de canales... ¡Buenas, Antonio y Mateo! Está funcionando un tanto regular otra vez, como ya nos ha pasado muchas veces, ¿no? Más de las que realmente debería una plataforma tan grande como Youtube. Supongo que debería funcionar todo perfecto, ¿no? Pero, por alguna razón, no siempre es todo perfecto. Si, este juego es que el tema del protagonista funciona de otra forma. No sé exactamente cómo debería. Si, este juego es que el tema del protagonista funciona de otra forma. ¿Que se va a ocurrir ahora? ¿De verdad no te acompañan? ¿Que se va a ocurrir? Por lo tanto, vi la caza de la historia de la historia de muchos sitios! ¿Eso es que hayan de seguirme? ¿Que se me ha ocurriendo esta flor? ¡Así que hayan de seguirme! ¡Es posible que la señora se ha ocurriendo! ¿Es posible que la de las otras cosas? Que nada, no sé que me ha ocurriendo! ¡Si! Pues menos que vámonos a suerte. Pero los enemigos monstruos dan materiales. Esto es algo que me gusta porque le da un poco más de realismo al asunto. ¿Es una camisa de seda? Veremos, veremos. Defensa 6. Uno más de defensa y dos de poder mágico. ¡De puta madre! ¿Poder mágico sirve para el mago blanco? Espérate, a lo mejor se me ha ido... ...sabe que todos me han hecho para equiparlas. A ver, Odis, lemme de cómo me dejaron equiparlas. O sea, entereza... ¡Ah! Ahora no lo sé. Ahora, ya va. Si sepa que es tener una desordenada o no? ¿Tú tienes que actualizar un desordenado o no? Ahí no lo sé. Bueno, digamos que se está esperando a la pepeta. ¿Puedes poner el modo espera o activo? Bueno, no lo sé. Pero, bueno, podrás poner el modo espera o activo. No, no puede. Sí hay que decirlo, pero no tiene ningún ordenador no se puede encontrar los reg터os. Pero me gustaría saber más o más. ¿Tiene el problema? ¿Que se quiere? ¿Cuántos son? No he dejo el problema. ¿Como puedo hacer que he dejeje de protección magica 2? ¿No puede? No. ¡No me has visto tanto tiempo para descargarle la idea! ¡Si esto se ha traído un día de hoy! ¡He visto que esto es increíble! ¡G Yunus, lo hace lleno de calor! ¡No dude, sí, lo que me gusta! ¡No! ¡No! ¡No digo nada! ¡Lo tengo que vivir con lo mejor! ¡Oh, lo sé! Creo que se lo va a quedar hasta el nivel 3, pero prefiero las varas para cuando pueda ponérmelas. De momento nada. Vale, pues de momento se lo va a quedar a Valtier. ¿Se ha jugado Manuel? ¿Qué tal? No, 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 no. El problema de Halo legendario es que Halo 2 tiene una de copyright que no hay por donde cogerlo. Creo que no hay por donde cogerlo. Por eso dejamos de subirlos. Mira que Halo me encanta! Pero eso de que tenga copyright ajeno a Microsoft, y que Microsoft no puede hacer nada porque las canciones están licenciadas por una discográfica, me parece horrible, pero horrible. Y las discográficas son las que meten el copyright más bestia, no es como una empresa de videojuegos. Por eso cortamos de raíz el subir Halo en legendario, que ya sabéis que el primero lo subimos entero en legendario en directo. Y el 2 lo empezamos a hacer, pero un solo directo de Halo tenía como 12 o 13 reclamaciones de copyright. Tal cual, y de las chungas, ¿eh? No llegaba Strike, pero yo creo que poco le faltaba. El tablero del 12 es más pequeño, pero porque está dirigido solo a clases de personaje. Tú acabas con dos clases de personaje, una clase y una subclase, y todo es referente a esas dos clases. O sea, no puedes hacer como en el Final Fantasy X, que al final todos hacen todo. Y es uno de los motivos por el cual no me gusta. Eso de ver a Yuna quitando golpes físicos de 9.999 me parece una aberración de la naturaleza. Pero bueno, habrá quien le encante, ¿no? Eso ya, como siempre digo, para gustos no hay nada escrito. Como siempre digo, hay mucha doradita. Bien, pero con todo el X, la verdad. Tal vez hay un poco que no, el pez en el cara de Fink. No hay que ver nada dentro de la noche. Como siempre, ¿no? Nuestroente abrigo. ¿Cómo se el que se esta aratoria? ¿Por qué? Quiero hablar sobre la vida. No tengo miedo de ver. ¿Cómo se el sea, el ser de la다면eta? ¿Eso es? ¿Eso es lo que hay que decirle a Bane? El personaje que está dirigido a la guerra de los luchadores de la Bane, ahora que está en la Lama Nasta, es el hombre Amaria. Bien, ¿qué es lo que? ¿Eso es un lugar que se pierde con una guerra a la que se pierde? ¿Eso es lo que se pierde? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Cuánto?! ¡Que se tezcan! ¡Es una verdad! ¡No puedo dar queridos hijos de alguien. ¡No somos muchas personas! Es así. Te lo veo... ¡No lo ponen! ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEX!!! ¡¡¡¡¡Esa!!! ¡Todo todo! ¿Ven lo que se sabe? ¡Porque me has muerto! ¡Porque por tu caso! ¡Todo todo! ¡Y yo te maté! ¡No te vas! ¡Déjame! ¡Voy a volver! ¿Déjame? ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Qué chulo! Hace mucho tiempo en la madrugada de la barbada. ¡Oh, no! Es de tu casa y tu asesoría. No me importa qué es. ¡Hasta la otra! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No le dices esto! ¡Pero lo es que esto no está! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué tal? ¡Vamos! ¿¡¿Por qué de esto?! ¡No se siente en el santo! ¡No se siente! Aquí, ahora. Nuestro túnel es Day de Finch. No, pero lo jugaste con Day de Finch. Yo lo he visto, eh, a mí, como un amigo. Me gustaría tener esto en la vida. ¡Hasta la misma! ¡Muchas, Dios mío! ¡No se ve! ¡Bueno, no! ¡No! ¡Empire si bien! Qué bello. Bien, como Valtier vuelve a tener magia... No vamos a gastar pociones como un tonto. Vamos a poner Cura otra vez. No te olvides de haber hecho la verdad. Ya sé. Vale. Te voy a avergonzar esta noticia. El canal crece más lento porque no suelo subir prácticamente nada que esté de moda, a no ser que me guste mucho a mí. Por ejemplo, ahora está de moda el Fortnite. Yo realmente tengo el Fortnite. Lo tengo, me lo han regalado. La compañía lo está regalando a muchos youtubers y streamers en general. Pero no me motiva a subir esa clase de juegos al canal, ya lo sabéis, y no lo voy a hacer porque sea moda. En cambio, si queréis Fortnite, por ejemplo, en el canal de mi amigo Sergio Sece sí que ha subido algún directillo y seguramente sumamos alguno más. Yo jugando ahí. Pero de normal, en mi canal al menos no lo veréis. Es un estilo de juego que no va con mi canal. Me lo han regalado sin compromiso. Si no no lo hubiese aceptado. No lo voy a subir. Lo siento por la empresa, pero ahí has patinado bastante. Tenemos que buscar muchas cosas. Pero que no fue un paquete. ¿Dónde está...? ¿Ya, no. Esto lo van a hacer para buscar una venta en esta casa? Tengo que buscar una venta en esta casa. ¡Mira! ¿Qué pasa? No se puede caer el juego por aquí. Pero no puedo caerlo. ¿Coco? Hay muchos juegos de estos que no se seremos jugando. Estamos jugando a las finales de finales de XII. Pero estamos jugando dos semanas más tarde del lanzamiento. No es algo que me preocupe. Juego a lo que me apetece. A lo que voy a disfrutar y disfrutarlo con vosotros. Por ejemplo, el Splatum está un poco más de moda. Ese sí que lo vamos a jugar. ...En las cosas hardships como el robot de jugar, pero es porque me gustan las veces más bien. ¿Hay algún tipo de hubiera extraño? No creo que el otro. ¿Se puede ayudar por el interruptor? ¡Yo creo que esta eliminada por el juego! ¡Ay! ¡¿Sí?! ¡JC! En Play 2 se veía fatal, pero es por lo que digo. Es mas horrible que no puedo zajar. Yo no creo que nadie saabía que일ina. Claro, habíamos visto un poco de colcando el diéptomo a k Banana. ¿Por favor? ¿Cuándo tienes planeado Final Fantasy VIII? No sé cuándo lo traeremos, pero lo traeremos. ¡Ey! ¡Está bien! ¿Eso es por él? 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 ¡Eso es por él! 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 No sé, ¿no? ¡Eso es por él! ¡No creo que saldrá! No creo que saldrá, y porque creo que van a salir al warden de Wii U para Switch. Voy a ver cómo hacer el tubo de Xbox Nr. ¿O lo que haría que despegar? ¡Es posible que no se liga! Si no termineramos, ¡onguitemos la energía! ¡Estoy a perder energía! ¡No lo хочется! Llegué... ¿O shall notar a los desordenos? ¡Vale, a los españoles! ¡No, no, no! ¡Hm! ¡Ha! ¡Ha! ¿Hah! ¡Ey, huah! ¡Algo que aquí hay una caja de armas! ¡No! 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 Ahí está. ¿Listo? ¿Qué haces? ¿En fin de la imagen? ¿La imagen de la imagen? ¿La imagen de la imagen de la imagen? ¡El 4 de la imagen de la imagen! ¿No? Es un trozo de baloneta. ¿Es un trozo de baloneta? ¿Eso es una para la imagen? ¡No! ¡Eso es un trozo! ¡Eso es un trozo! ¿Es muy bueno que la imagen de la imagen de la imagen? No, no, no. ¿Eso es el paso? ¿Está bajando la electricidad? ¡Vamos bien! ¡Es decir que me molestas! ¡Hah! ¡S localizando! ¡Hstando bien! ¡No, no, no! ¿¡¡Pero que no se puede dejar nada! ¡Oye, no lo puedo dejar! ¡Esto no es tan difícil! ¡Pero solo algo extraño! ¡No! ¡Yo truco! ¡Me dijo que he estado esperando por una ruta! ¡Que lo que le dices! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Eso que lo que no nos dejemos! ¡No me has tenido tiempo de perder la caja! ¡Están de acuerdo, a mí no puedo perder! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Parece! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es muy contento! ¡Gracias! ¡No! ¡Demá! ¡Se puede librar! ¡Ah! ¡Me cuidao! ¡No es un mirador! La internet está vinte y hai vestido un cofre... Ahora venga un cofre del reloj... He visto que el reloj... Lo que hace es que no me hagas más tiempo. Se ve bien el cofre del reloj. Sería un cofre del reloj... No creo que este cofre del reloj... En la derecha tiene una de las plásticas que se despejando. Yo tengo que ver la gente que hacía de lo que puedo hacer. Bueno, no. No sé si no. No sé si no. ¡Vamos a la gente a ponder! ¡Sí! Recupera PM al sufrir daño. Esto me interesa, así que esperamos. No. No. Aquí ponemos los de nivel 2. Luego vamos al nivel 3. Tiene que existir, recupera PM y bloque. Pero los pym se reducen. No es muy útil. O si, no lo sé. ¡Eso es muy útil! ¡Pero no he leído! ¡Hasta la primera pelea con Gilgamesh! Tiene que acoger un cartel de cacería. No lo recuerdo. No lo he leído. ¡Eso es lo que no lo han hecho! ¡Pero no has de hacer nada! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Una mano! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Soy lento! ¡No! ¡No! ¡¿Y otra que hayan que ver con esa flecha? ¡No sirvió una muerte, mientras saliera! ¡Puedes necesitar esa fuerza! ¡Puedes cuidar! Tapare! ¡No! ¡Es una peligra cotidiana! ¡Vamos, pa de�� Expert! ¡Vamos! ¡Espera! Pero... ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No me gustan mucho. Pero yo me gusta mucho. Su sistema de combate parece un poco simple, pero a mí me encanta. Me vicio un montón de farming con este sistema. Pero aunque te haces unos buenos gambits... Y los compañeros te ayudan bien. Me parece la mejor IA que se ha hecho en compañeros en un juego de rol en tiempo real. ¡Esto es lo que se ha hecho nunca! Es personalizable al cien por cien cuando desbloqueas todos los gambits de cada compañero. ¡Es una locura! ¿Has jugado Dark Clownic o Dark Clownic? Los he jugado... Aunque no guardo unos recuerdos muy buenos. Como ya os he dicho muchas veces, yo era Play 2... He jugado bastante, pero muy por encima. O sea, no he jugado a todo porque no la tenía yo personalmente. Mapa de los túneles de Ballet. ¿Está bien? ¡Está bien! ¡A buen momento me lo habéis dado! Bueno, al menos sé que no me estoy dejando nada. Estamos probando todo, eso está bien. ¿Es la Carolina? ¿Qué tal? Rubén Pradas... ¿Cuál es el mejor personaje de cada Final Fantasy? Pues eso da para vídeo, ¿eh? Fuera coñas, pero... Pero da para vídeo, ¿eh? ¡Pero da para vídeo! ¡Plan personaje favorito de cada Final Fantasy de todos los que hay! ¡No, no lo descarto! ¡No lo descarto, Rubén! Ya lo digo. No descarto hacer un vídeo de estos en un futuro. Y explicando el porqué, lógicamente. Sí, se ve lo que hay. ¿Vas a hacer otra cosa en un futuro? Así. ¿Étiene un trabajo de la S.C.A. ¡Para, la S.C.A. ¿Para, la S.C.A. ¿Para? ¿Vas a hacer otra cosa? ¿Vas a la S.C.A. ¿Fuera? ¿Vas a hacer otra cosa? ¿Vas a hacer otra cosa? ¡La S.C.A. Se le di a la mirada de la pestaña. ¡Vamos! Esto parece un camino aparte, ¿vale? Veis que está cerrado. Obviamente vamos a explorar todos y cada uno de los rincones del juego. Porque aparte, es un trofeo también. Pasar por cada sección. ¡Ojo! No explorar cada rincón hasta explorar el 100% del mapa. Eso no hace falta, lo digo para quien lo sea os pregunte. No solo deberíamos estar en cada unidad de las secciones. Dependrá de alguna parte, solo deberíamos estar en cada parte del juego. Pero tan rápido, si así se puede ponerlo en cada parte del juego, ¡no es lo que has hecho! Por eso españa tiene que encantar. ¡No se puede dejar acá! ¡Ah, no! ¡¿Qué pasa con la madre?! ¡Dale! ¡¿Que pasa con la madre?! ¡¿Que pasa con tu madre?! ¡¿ Nosotros nos olvidaremos de dejar el König! ¡¿Aquí es que el tierno es el hijo?! ¡¿Que la madre ha ganado un gran... ¡Claro que ha ganado un gran enemigo... ¡¿Que pasa con algo?! ¡¿Que pasa esto?! ¡¿Que pasa con la madre?! ¡¿Que pasa con la madre?! Revene... ¡Freventando! ¡Bien! ¡Bien! Antes de que se curaran... ¿Eh? Están empezando a quitar mucha vida, y Valtier tampoco tiene mana infinito. Al que luego también puedo usar a Fran, ¿no? Pero... tampoco es plan. ¡Eh! ¡Fuera, Sansa! ¿Qué tal? Juan Manuel? ¿Qué es? No, lo tienes que tener en cuenta. Ese es un montón donde se rompió una ruta que se le sorprende. ¡No. ¡Hacerte! 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 ¡Inclutinamente! ¡Hacerte! ¡Otien! ¡Hacerte! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, ¿cuántos tengo? 6 mil y algo. Bueno, ya me vendrá bien para comprar ítems de más nivel. ¡Buenas, Trevarius! ¡Manuele, 110 personas! ¡Muchísimas gracias por todo el cariño que dais día a día! ¡Ether! ¡Es un éter! ¡No! ¡Suscríbete al Aaaaah! ¡No tengo que hacer avanzar por aquí, mierda! ¡Shhh! Pero es cuatro. Que el personaje del personaje es muy claro. Que se podés ver un partido de antonio. Es un postmodo genial. Escucha con la Basterde que no te había visto. ======================================================== ¡No! ¡Oh, que no sé quién sabe! Oye, ¿no? ¡Se reconoce este para los ataques físicos! ¡Si! ¿¡M하 wohl! ¡Esta, Miguel, ¿cómo estás? Debió algo de las armas. Pero es como una tabla, ¿como? ¡Esto, ya está! ¡Muera! No puede ser, pero... ...es un buen día... Yo creo que... ...es un buen rato... ...es un buen rato... ...es un buen rato... ...es un buen rato... ...y estoy jugando. Estos son dungeons. ...¡Llenos de caminos opcionales! ...¡Y zonas secretas! ...¡Mirad qué grandes! ¡Estos son dungeons! ¡Y esto se hizo en 2006! Una vez que la historia no está ganada, ¿no? ¡Pues lo tanto por eso! No, no, no. ¡Cecilla! Pero lo siento. ¿Y eso, para mí? ¡Ahora, no! ¡Que tal esta Trece Rasons Why! A mi me gustó, por 13 razones, pero... Por 13 razones. A mi me gustó mucho la serie. ¡Pero, dale! ¿Por qué? ¡Pero, dale! ¡No sé, dale! ¡Pero, dale! ¡Bien! ¡No hambre! ¡Para parecer que no sea el culpa de los dos! ¡Pero, dale! ¡Pero, dale! ¡Pero, dale! ¡No, dale! ¡Ya! ¡Soy bien! ¡Chau! ¡Fuera! ¡Esto es! Eh, no hacía nada. ¡Ay, vas a encontrar un interruptor antes de... la battlefield! ¡Escuchamos! ¿Hasta la vuelta por encima de la terrible manera? ¡Si! ¡Oye, verlo! ¡Me dejes de aquí! ¡Œe! ¡No se me jodan! ¡No se! ¡No se me jodan! ¡No me dejes de ahí! ¡No se! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Pero no lo hagas! ¡Pero no lo haré! ¡No lo haré! ¡Hasta la mejor manera de que el Cufre es un cofre! ¡Pero no lo hagas! ¡Pero que no lo hagas! ¡Pero es que la mejor manera de que el Cufre se te despegue! ¡Pero no lo quiegas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Tiniebla! ¡No! ¡Cabrón! ¡Me la echan justo! No sé si se va con el tiempo... ¡Mierda! Porque no tengo nada, ¿no? A ver, el inventario... No, Jotoplame no. Lo tiene. No, tampoco. ¡Ah! ¡El colirio! ¡Sí, sí, sí tengo! ¡No, no! ¡No! No, ¡Mierda! ¡Vamos! P Mis Arbolad. ¡No! ¡Suscríbete tú! ¡Gracias! ¡No te vayas a trabajar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No sé si! ¡No te vayas a trabajar! ¡Sumbré! ¡No! ¡No te vayas a trabajar! ¡No te vayas a trabajar! ¡Buenos desde la ploda! A ver, ¡Esto es un gran ejemplo de un nuevo juego! Es una serie que debería haber acabado en una temporada. ¡Waiware Pines, la primera temporada se la recomienda a todo el mundo, tío! ¡Muy buena! ¡Hasta luego, Vilux! Ya sabéis, el spam no está permitido en el canal. ¡Muchas gracias a los moderadores, como siempre! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a esta zona! ¡Muchas gracias a los enemigos! ¡Esto es enrevesado, eh! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias a los enemigos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Pero malísimas! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Para perderte el enemigo aquí! ¡Para menos que el enemigo no se ha ido! ¡Pase usted, mira, para resolver este enemigo! ¡No me cuido! ¡Ese... Doco! ¿Cómo estamos? ¡He visto, he visto los vídeos del Monster Hunter! ¡He visto los vídeos del Monster Hunter! ¡Y qué putas ganas! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Esta destrucción sube bastante el poder mágico! ¡Y el ataque! ¡Ninguno puede! ¡Me estás vacilando! ¡Pero qué estoy haciendo con mi vida! ¡Ninguno puede! ¡Me estás vacilando! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Bastón de roble, tío! ¿De qué nivel ponía que era? ¡Bastón de roble, tío! ¡Bastón dos manos! ¡Se requieren bastones 1! ¡Bastones 1, tío! ¡Bastones 1, tío! ¿Bastones 1, tío? ¿Baras 1... Me cago en mi vida... ¿Quién tiene bastones? Claro, he puesto a la otra como maga roja en vez de maga negra. A lo mejor es por eso. Lo primero que tengo son mazas. ¡Aaah, qué rabia, tío! Bueno, voy a prenderle mazas por si acaso. Venga, por si salen mazas. Que no sabe llevar nada esta mujer. Monster Hunter, ya sabéis que vamos a tener el canal. Aún estoy pensando si es la versión de PC, la versión de consolas... No lo sé. Acabaré haciendo una encuesta, seguramente, y donde más podamos jugar todos juntos, seguramente sea la versión que juguemos. No tengo ni idea todavía, la verdad. Siendo sincero. Ya veremos qué hacemos. Ya veremos, ya veremos. Pero, que lo vamos a tener en el canal. Y directos diarios... Las primeras semanas. Sí, diarios las primeras semanas. Exactamente. Pero, seguramente, es un paquete que no se vea. No, no. ¡No! ¡Me tengo que comprar una espada! ¡Todo, todo! ¡Me tengo comprar de todo! Tengo un muerto de hambre ahora como personajes, que nos está costando horrores avanzar. Pero horrores, no me quiero imaginar el boss de aquí. Me va a dar algo, tío. Me va a dar algo. No es malo que tengo varios éthers que estoy guardando concienzudamente, intentando no abusar de ellos... Porque, tío, me cago en Dios. ¡No! ¡Sí! ¡Ahí estoy! ¡¿Me escuchas?! ¡Oyt! ¡Mai, cuidado! ¡No puedo! ¡No hubiera sido la tienda queета! ¿¡Lo que estaba en casa?! Tiene un montón de defensa este, por alguna razón. ¿A qué nivel es? Se vi que merece, Arius. No os lo vais a creer. El otro día, cuando entraba en el curro, me quedé flipando porque entrando en el centro comercial, la parte de empleados, que tenemos una zona por la que entramos al trabajo, estaba sonando la canción a piano de Final Fantasy VIII de Ace of Me. No sé quién lo puso. No sé quién es el encargado de la parte de empleados, detrás de las puertas, de la zona aparte de comercio. Pero es el puto amo. No sé quién eres, pero me quedé a putos cuadros cuando, de camino a la entrada del trabajo, empecé a escuchar a Ace of Me a piano. Justo antes de entrar a currar, me quedé flipando, de verdad. ¿Para qué? Me quedé flipando, de verdad. Es como un apunte, ¿no? La mayoría de la gente no sabría ni que cojones está sonando, ¿sabes? A cuadros, tío, a cuadros. El 7 la acabaremos subiendo, pero no hay ninguna prisa, ya lo dije. Probablemente te lo dijo en que no te lo damos la siguiente y no tenemos ninguna prisa. Si no, me la Почему de la cinta debería de haber perdido el rato? Si no, no. No, no hemos podido que lo CEO de la Danza de los Ándares de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles. Pero dices que sí, pero no tú, y es difícil que una laga de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles... ¿¡Es que si hay una laga de la titán, Sina Matamago, de donde eres loco? Pero, por eso me va a llorar con maravilloso un mayor tag de parte de capa. Ahora, hasta ahora, el personaje es muy bueno que uno se despegue a su response. ¡Que si no! ¡Oscar! Yo creo que Kingdom Hearts 3 va a ser un fail legendario. Sigo diciendo. A mi Nomura no me gusta como director de nada. ¡De nada tío! De verdad, lleva una temporada que ese hombre no sabe hacer nada bueno. Por eso me van a llover palos, porque Nomura tiene una legión de fans increíble, pero es que de verdad lleva años mareando a Square y haciendo cagadas y gastándose el dinero, no en barcos y putas, porque no, pero en tocándose los huevos con las dos manos, de verdad, es que no tiene puto sentido, o sea, el descalabroso desarrollo, hostia Bums, no me jodas, si yo salgo con fuego. Me cago con la puta. Bueno, la verdad es que se ha que el descalabroso desarrollo de Final Fantasy XV es su culpa, tío! Es que es su puta culpa. ¡Ah, mentira! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Este saque! ¡Sí! ¡Dios! ¡A luchar! ¡Ah, mira! Vuelven a salir cofres cuando vueltas进 y vuelves a entrar. ¡Que gigante! Por lo que os digo, Kingdom Hearts 3, dejadme un momento que pare, hacemos una retrospectiva, ¿vale? Square Enix cuando saca un trailer de algo, ¿vale? Estamos todos de acuerdo en que nos hace una cantidad de spoilers de todo el juego entero que es acojonante. Lo hicieron con Final Fantasy XV, enseñando incluso escenas de parte del final. Lo hicieron con todos los juegos que están haciendo últimamente, con sus trailers super cinematográficos, enseñándote miles de escenas del propio juego. Ahora llegamos al trailer del Kingdom Hearts 3. Han enseñado un mundo. Si solo han enseñado un mundo, significa que no tienen nada hecho. Nada. Porque si lo tuvieran hecho, nos estarían bombardeando con vídeos, spoileándonos todo lo spoileable como llevan 20 putos años haciendo. Porque siempre hacen lo mismo Square Enix. Espoilear todo lo spoileable con sus putos trailers. Y esto cualquiera que se vea los trailers de Square Enix estará de acuerdo. Tú te ves los trailers del Dragon Quest XI y estás hasta la polla de que no paren de enseñarte cosas distintas y mil y un spoilers de diferentes situaciones del juego. En cambio, llega el trailer de Kingdom Hearts 3 y nos enseñan el mundo. ¡Un mundo! No tienen nada hecho esa gente. No va a salir en 2018. Yo creo que no va a salir en 2018. Y si sale... ¡Es que va a salir mal! ¡Es que va a salir mal! ¡Es que va a salir mal! ¡Buena, Shiner! ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿No es verdad? Él... ¿Cómo se ha ido a la verdad? ¡No es verdad! ¡No es verdad! Nunca ha ido a la verdad. ¿Tienes que le traeré el dueño a tu hermano? No. ¡Eso es verdad! ¿Puedes... Es que he llegado... ¿No, no... No, no... ...Eso es verdad! ¡Inix! ¿Has oído pecado por esos... ¿A veras iblandes? ¿A veras, aquellas tibas o seis? ¿Lo puedo escuchar? ¿Eso es lo que se puede hablar? Pero si el proceso terminó... ¡No! ¡No! ¡No me lo he hecho! 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 ¿Cómo... lo que... lo que... lo que... lo que... lo que... lo que... El deudor es un padre de las familias. El hijo de la Antigua es un padre de los padres. Por el lado del pueblo se traje la misma. Me alegro que...? ¿En serio? ¿Qué tal? Por eso la muestra la muerte. No es nada. Es un padre. No es el padre de la Antigua. No es nada que no se le puse a la Antigua. Pero... No es nada que se le puse a la Antigua. No es nada. ¿Puedes confiar a él? No me lo he dicho. Se han llevado a tu compañero, mi hermano lo haces. No me lo he dicho. Me lo he dicho. ¡Suscríbete a ellos! ¡Eres un viejo joven! ¡Suscríbete a los primeros que te ayudara a guardar el pueblo! ¡No! ¡Suscríbete a tu hermano! ¡Suscríbete a tu hermano! ¡Suscríbete a tu hermano! Si, lo que no lo haces... No hay ningún problema. Si, lo que no es que no lo haces. No hay ningún problema. Cuando te llevas la cara de las nuevas superficies, nos están quedando muy bien. O sea, el SNES te pareció un poco bastante, pero no hay nada que recordar. Estas en cuenta de que cuando estén jugando ygetando, se fue una nueva ingeniería ebbolica. Y el genio de las nuevas generaciones que hacemos es el reino. Y si quieres ver una tienda de las nuevas generaciones, si quieres verlo, lo peorás. ¡Pero no confío en que Capcom vaya a hacer un remake! ¡No puedo confiar en ellos después de todas las cagadas que han hecho! ¡Hostia! ¡Que cabrones! ¡Que pensabas que era un cofre! ¡Ehh! ¡No creo! ¡Ojalá me equivoque! ¡Ehh! ¡Pues eso! ¡No creo! ¡No creo! ¡Ojalá me equivoque! ¡Ojalá! ¡Pero no creo! ¡Hostia! ¡Ha quitado un huevo el cabrón! ¡Es el puto amo! ¡Ugadito! Vale lo rato. ¡ Japan un derrotado! ¡Nos vegas ha quitado el cofre no! ¡Pero no lo вони! ¡Hasta se acasera del compañero! ¡Cero no me he escuchado! ¡Y por qué me equivoque! ¡Bien! ¿Caraj...? ¡Que sea en eso..? ¡No hay que reírme, no hay que reírme! ¡Eso se ha convertido en un hermano de amor! ¡Otro tesoro de mentira! ¿Que? ¡No te preocupes! ¿No te preocupes? ¿Que te preocupes? ¡No! ¡No te preocupes! ¿Que te cuesta ver el personaje? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso es una gran gran granja! ¡No te preocupes! ¡Estoy en paz! ¡Estoy en paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy ahora! ¡Bueno, mira la verdad! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Que doy el canal! ¡No lo has estado en mi canal! Eso es, Tomás, que claro la verdad! ¡Si, tú estas cosas! ¡Esto hace algo que pudiéramos retirar! ¡Estoy listo! ¡Esto es que no voy a mantener las cifras sigues! ¡No tengo ni idea! ¡Suscríbete al canal de este canal de este canal! ¡Ay, esto es que no puedo perderte a tus italianos! ¡Oy, por favor! Si, creo que era otro tipo de robo de los guapos de estos de Kickstarter. Ya está, ¡hasta luego! No se ve... ¡Suscríbete a este canal! ¿Ahora? ¡No, no! No, 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 no... ¡Suscríbete a este canal! Pero los cabrones, porque no tiene otra calificación, han dicho que no van a enseñar nada del juego, simplemente que invitan a la gente a ir para que les conozcan a los desarrolladores. Sin embargo asi que estaba sin tiene潮pes, miremos suave antes, y se ha quedado tan ancho. Eso habitualmente muchos precios,OULDNibility. Así que yo casi más a nivel 3 este estilo va tiene que tener más famosa. El blanco es más a nivel 3 como el p Estado de compensation, ¡Ahí se lo ha ganado! ¿No se han sacado? ¿En しar wass? Si meulen que esto es un disparate, ¿qué tal? ¡Bueno, aunque sí! ¡No tiene un par de valores! ¡No hay ganas de ganar! ¡No hay ganas de ganas de ganar! ¡K-L desirable! ¡Pues no te daremos a ganar! ¡Adiós, sí! ¿Puedes subir Kingdom Hearts 2? ¿Así cuándo más o menos? No puedo decirlo. Quizás, quiero saber, pero en agosto lo vamos a subir. ¿Está bien con este tiempo? Si no, ¿no es lo que podría ser? Tengo muchas ganas de Quindam. ¡No puedo verlo! ¡Ya, estoy superando! Y quiero superando que queráis subirlo antes de que salga la quinta. ¿Pero qué? ¡Para qué? ¿Sabe? No hay nada de sentir, pero no, pero no hay nada de sentir. No hay nada de sentir. No tienes ni caliente. Cosme, en serio... Porque no solamente aparece por la noche esta noche en esta noche. ¿Tienes que estarás contando y lo hará? ¡Eso es la única! ¿Bienes que estará grabando la noche en esta noche? ¡Eso es! Por favor, y. ¡Tienes que estaría continuando a Albert Einstein! ¡Que ya te guste! Por que estaría muy contentos de estar稚x. ¡Tenemos más que todos os gusten si están! Por favor yanyan muchos datos. Es por lo tanto... Este se va a lastrear... Olven a que este jazgo va a estar así. ¡Lo voy a traer! ¡Suscríbete a vosotros y ya está! ¡No puedo! Vale. ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡M Sugiu! ¡¿Cómo se ha visto la imagenления? Pero, ¿de verdad? Había que lo que pasó para la imagen del Zenmu 2. No hay ninguna confianza. Que no me inspira ninguna confianza porque si me dices que son los del Zenmu 2, las imágenes... ¡Me lo creo! Por lo cual... ¡Me huele tan mal ese juego! La gente se queja del Mighty No. 9x9... Se está empezando a quejar del Bloss Zaten. No sé por qué... Eh... Pero... No sé siislas la derrota no tienden. ¡Ahé! Quiero ver... ¡Sí! ¡Pero qué es! ¡Mamá, no! ¡Pero qué es! ¡Pero lo pude! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No sólo podré considerar que se me acerca del equipo con armas invisibles. Pero, además, lo que necesitamos para la que ha habido ayudas a tener una nota en planificado. Entonces, probablemente haya un elemento que me gustó para alcanzar al final. El objetivo de conseguir un equipo raro con las armas invisibles. No se que son lo de las armas invisibles, la verdad. No tengo ni idea del objetivo de las armas invisibles. Me la dije una vez que nada más exploté al máximo. Pues, ¿está bien? No puedo crecer. ¿Tengo que traerlo? Lo siento. ¿No lo habéis hecho? Si me lo explicáis o me dejáis un comentario, ya sabéis que eso siempre se agradece. ¿No te lo sabéis? No lo sabéis... ¡Hasta la próxima! Sinfony of the Night está muy bien, pero está muy sobrevalorado por ser el primero. Sinfony of the Night, para mí, como acérrimo fan de los catalogados injustamente como Metroidvanias, Sinfony of the Night no me parece un referente del género. Me parece el que sentó las bases, pero no el mejor, ni de lejísimos. Tiene una banda sonora que es magistralmente buena pero de cojones. Pero no me parece el mejor Metroidvania. Son armas nuevas de esta versión, las armas invisibles. ¿Y cómo funciona eso? No tengo ni idea. Un arco de 255 de ataque sin licencia que se puede usar a nivel 1. ¡Eso es una mierda, tío! ¡Eso está rotísimo! ¡Eso es un actor. No tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo. Bueno, la que le deas sonadoras. ¡Aplausos! Siempre está posible de hacer tus armas en el aso de fuego y aún no puedo conseguir. ¡Suscríbete al canal deespais! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! No me puse a la fortuna. No. ¡Eso es lo que nos lleva a los Heroes de lucha! ¡Pero déjalo! ¡Ah! ¡Una bola de rumble! ¡Eso es lo que nos ha dejado en la fortuna! ¡Solo que termine! ¡No! ¡Eso es lo que hay! ¿Qué? ¡Listo! Esta es más fácil porque tiene que robarle estas cifras. ¡Dumbre, hay que bailar! Tengo que robarle este nuevo... ¡Suscríbete, alerta! ¡Dumbre, s crabíe, sábado! ¡No hay nada que robarle! Una de ellas es accesible al principio y las dos más al final del juego... Pero ¿te las puedes dejar? ¡O b! El Lost Elsevear lo jugaremos seguramente desde el primer momento en el que salga. Que tenga que traducirlo... ¡Esto es lo que pasó! ¡Esto es lo que hay que hacer! ¿No? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Eso es lo que sea! ¡Eso es lo que sea! ¡No所有amos! No hemos acabado de faltar... ¡En serio! ¡Hay de ser suministros! ¡Cogemos, diganme! La mascarilla no se detalla a la tira de mi. No suena ser hasta la gran salida de bosses. No vale nada. No solo se alarga. No suena haber estado. No, no tengo niñigo niñigo para la tira... No, no. No tiene nada. Ajá. Hay algunos enemigos que han hecho salir en la espalda... Lo que están de acuerdo con el enemigo es la espalda. Sin embargo, si no dejaba algo que he hecho, no hubiera nada de algún modo... ...que no se sabe que no se le puso en la espalda... ¿No? Espero que estos dos no se despeden de la puerta. ¡Suscríbete! ¡Los subieron el nivel de gran everything! ¡Manita arriba! ¡Por ese monstruo que hemos matado! ¡Vamos a ver! ¡No, no lo dejo! ¡No lo dejo! ¡No lo dejo! ¿Y por qué no es lo que son los monstruos? No es la única! Nuestra opción es la delincuentes a la Morte de Sudamérica. El señor Darumascuás es tan viejido. ¿De qué? ¿Dónde está? La de la Sábado de Sudamérica. ¿Vas a ir a la vacuna? Antes de venir, voy a traerlo. No quiero por favor, No quiero volver a una vez más. Los que no se están desesperados, pero hay una única seria. El mundo es gigantesco, tío. El mundo es gigantesco. Pero bueno, nos hemos escapado. No hay nada más. 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 Acabo de dejar que lo compartas. No puedo dejar que lo compartas. Por supuesto que la conozco. Sí, lo voy a cambiar. No puedo. Que bien, no puedo. No puedo ir en el carro. No puedo. ¡Para que esté bien! ¡Aplausos! A mi chica en este hueco no me importa... Me refio a que soy unäis... Me refiero a mi madre... Me refiero a que me haga un teletransportador, y a lo mejor me conviene, y para que solamente se me hagan un teletransportador. A lo mejor no me convienes, ¿no? ¡Me da paliza! No me preocupes por la escoria. Pero, eso, ya iré fuera de cámara. Por supuesto, si no. Bueno. Pero creo que se siente la magia de Toxys... Oye, ¿no? Creo que... No me parece que este... De hecho, como si fuera de la serie, pero no es el final de la serie. Creo que si no, no le parece que... Quienes que el final de la serie te te guste? ¿Quienes que te guste el final de la serie? ¿Quienes que te guste el final de la serie? Probablemente, Final Fantasy Tactics. Si podemos contar... Final Fantasy Tactics... Final Fantasy Tactics se lleva el premio. Que llegues a la serie de los dos, ¡Ahora sí,ットándole! ¡Nos vemos la forma extraída! ¡Ahora se va a dejar! ¡¿Que si hubiera ido de acuerdo?! ¡¿No se ha ido de acuerdo al capítulo que se puede hacer para que no te uniera...? ¡¿Que puedo llamarme a las botanas de herramientas de herramientas de herramienta?! ¡Esto de acuerdo, no es cierto! ¡¿Pero no lo hace?! ¡Si! ¡En serio! ¿No? Yo te siento bien. Vas a llegar cerca de algún jugador. ¡Y a mi Pazak! ¡Muy bien! ¡Ceguera! ¡Porque tengo que hacerle accesorios 3! ¡Liz! ¡Y a mi Pazak! ¡No es una externa! ¿Sabes cuando harás un directo de Bumperman R? Yo no lo sé... Vaya, quiero centrarme un poco en el Splatoon. No lo sé, pero volveremos a hacer alguno, no os preocupéis que alguno haremos. Y a ver si arreglan todos los pequeños fallos que tenía. A ver, no me van a salir enemigos, es que no me dan nada directamente. ¡Vamos a ver si no! ¡No! Pero bueno, es aleatorio, es que no hay por qué salir, ¿no? A la primera vez. Me gustan mucho lo de Dragon Quest. ¡Hostia! Pues sigue mandando a Toxis. ¡Muchas gracias al chat! Un saludo. Si sabéis más de este tipo de cosas, se agradezca todo lo que podáis aportar. ¡Oh, no! A ver, no te preocupes. ¡No te preocupes! ¡Que te preocupes! ¡Buenas! ¡Felic Larian! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Vamos rápido para salir de aquí! ¡Venga, Verónica! ¡Dios! 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 ¡Que si te gustó el detalle! ¡No lo has disfrutado de todo esto! ¡Pero que si te gustó el asunto, ¿estas? ¡Eso es lo que me ha gustado! ¡Oh, no! ¡Eso es lo que te gustó! ¡No te gustó el asunto! ¡No te gustó lo que te gustó! ¡No te gustó el asunto! ¡No te gustó! ¡No te gustó el asunto! ¡No te gustó! Y no he sido tan delicioso como es que se usara... ... perfecto. No como por qué se hace. No, ¡est Race! ¡En el futuro! ¡Hace poco de nuevo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡La y de Agarald, gracias! ¡El título de la Strata, que tiene un gran traje de beaujeos! ¡Pero es que estos bichos me dan vergüenza! ¡No me quieren ni parar! ¡No me quieren! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡ wah loop! ¡Hm! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Nos tienes! ¡Tienes que hacerlo! ¡Hm, hola! ¡Hm, ¿verdad? ¡Hele! ¡¿Y qué? ¡Me dejaba que no se acuerdan! ¡Hm, espectáculos está bien! ¡Hm, espero que no se aceran! ¡Suscríbete! ¿Ahora es la ciudad? No sé si me dejaron ir. ¿Me han ido? No, pero no sabéis. ¿Puedes ver que no me hagan la ciudad? ¿Sale? ¿No? ¿No puedo tener una ciudad? No puedo tener una ciudad... ¿No puedo tener una ciudad? ¿No puedo tener una ciudad? ¡Ya puedo tener una ciudad! ¿Pero gastamos tres portitas si no quiero ahora mismo? ¿Esto que es, tío? ¿Esto que es, tío? Ah, fortaleza de Nalvina. Voy a ver qué me venden. Ah, fortaleza de Nalvina. Ah, fortaleza de Nalvina. ¡Buenas, Nicolás! ¡Coño! ¡A lo mejor no debería haber venido aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Fortaleza de Nalvina! ¡Ah! Creo que debería haber ido por otro lado primero. ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno, cinemática! ¡A disfrutar! 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 ¿Cómo vas? ¡Esto es contrario, te lo gesagta! ¡Oh,待って! ¡Saremos listos deằngitos! No, 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 no. ¿Qué pasa? A ver, ¿tú qué vendes? ¿Casa mágica? Sí, 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 sí. Comprar. Vale... Hielo, comprar. Es que lo tengo que comprar todo, ¿no? Freno... Electro... Plus... Hombra... Móvil... Y... En verdad, igual cubre un amigo al estado de veneno, un amigo al estado de mudez, el de veneno. No hay ninguna ganga disponible. No puedo? No puedo? No es un arma? O es una magia también? No puedo? Es una magia, tío. Pues todo. Ya está. La aventura... Casa técnica. Me parece estupendo. Libra, comprar. De puta madre. No puedo? No puedo. No puedo. No puedo. Ya lo haré. Enemigo con menos vitalidad de tanto para lanzar X hechizos. ¿Veis? Si el enemigo está en X estado, si el enemigo tiene no sé qué, enemigo que sea débil a X, enemigo en estados alterados, si el personaje tiene vitalidad al máximo, para echar algún conjuro de protección, si el PM para tirar Ethers... Esto es lo más currado que he visto en mi vida. De verdad, es increíble el tema de los Gambits. Increíble. 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 Así que... Esto ya lo haré. Esto vale mucho dinero ahora mismo. No puedo. No puedo. Tengo una crisis a enero. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Esto me parece. Tengo solo aquí el esquivo de la bomba de la tarea de la tarea de Tierra. Ya. Tengo que verlo ahora mismo. Tengo que verlo ahora mismo. Tengo que verlo desde la tarea de la tarea. Me vale. Tengo algo seleccionado ya. Tengo algo equipado. Como que no lo tengo... Escudo de cuero. Pero, claro. Esto es de nivel 1. Pero hay cosas de nivel 2... ¡Ah, no! ¡Ligera nivel 2! O mágica nivel 2... Mira, un bonete me iría bien comprarlo para la otra. Para que tenga más poder mágico. Y una camisa de seda. Claro, luego podría comprar equipo de nivel 1. Pero a lo mejor me dejó mucho dinero para nada. Porque el equipo de nivel 2 ¿cuándo me lo venden? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que ya ves si me sube el daño. Es que ya ves si me sube el daño. Es para de nivel 2. Es esto. Maza, por ejemplo. Pero me sube muy poquito porque es la de nivel 1. No me interesa. Es para de nivel 1. Pero es que es de nivel 1, de verdad. Vende todo así te dan gangas. Vende todo así te dan gangas. Ah, el cotecho la vendo. No la quiero para nada. Un altair también. La daga también. El rastrón de momento me lo guardo. La daga también. Mazos... No, mazos no. Es que los gefährden para mi hay... No. No, no, mazas... No, mazas no. Es que hay que venderles. Los hogares del lobo. Se la dan bastante, eh. Pero salen superfaciles. La de aire también. El fuego también. Elonino de morcíelago. ¡Eso es todo! Cuernos... Tres de chacatarra... Cedrón de tierra... Gangas. Chaqueta simple. Una prenda de diseño simple pero elegante. Cuero cromo. ¡Eso es una mierda! ¡Eso es una mierda! ¡Que ya he vendido un cuero cromo! ¡Hijos de putas! Me lo voy a comprar. ¡Dale un bastón, no importa! El último minuto de oro es que esa estación se ha convertido en una escena de ruta para llevar a la base de la búsqueda. No hemos visto que es un minuto de dinero en el barrio, pero es posible que no haya ganado dinero. No tengo nada de dinero. No puedo ver el dinero de oro. Claro, nunca lo hemos visto. Pero no lo puedo ver si no hay dinero... Por supuesto que no tengo dinero de oro. A ver, muy bien. Vamos con esta de cuero, ¿no? Es mejor. ¿Es mejor? No. ¿No la ha comprado? ¿Hasta que lo paso? ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Le os voy a hacer ahora! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es un gran esfuerzo! ¡Eso es un gran esfuerzo! ¡Aquí no! No se veía otro extraño... Si no podemos ganar nada de esta maíz... ¡Si te dan una gran carita! ¡No te preocupes! ¡Bien, Carme! ¡Muchas gracias! ¡Bien, Sons! ¡Tenemos un zufalo mucho! ¡Niñete! ¡Carme eso! ¡Eso es una Thinking Fall of the ancianos de la Armada de la Cierna! ¡Oh! ¿Eso es un enemigo muy rico? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Puede que yo por el programa de la Armada de la Cierna! ¡Eso es un gran Rafa! Pero esto no es perfecto. ¿¡Estoy muy toco con los que?! ¡Se puede crecer el mismo estilo de District! ¡Esto esboardo! ¡Suscríbete! 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 Tengo tres์s de caja. ¡No os dejo. Cuidado. No, no, no. No, que no, no. Si no, no me gustan tus detalles. ¡Este es un chico! Ya estoy tan entero. ¡Descansa! ¡Nos vemos que pasa! ¡Nos vemos! ¡Se te ha ido! ¡Dejame visitar! ¡Suscríbete! ¡Buenos detalles! ¡Buenos detalles! ¡Están bien conectados el mundo! O sea, si no lo has comprobado, ¡Eso es la sensación de mundo, y no como el del Final 10, que es una cosa súper extraña, ¿verdad? Es que el mundo del Final 10 no llego a creérmelo. Es súper raro. ¡E inconexuo! ¡No! 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 Inmaculado, un aleού. ¡Yo siempre te veo! ¡Si se está gustando, ¡ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡No! Al final de la venta, simplemente me lo inundé. Entonces me estoy preguntando que la fazia o la ventana era thyme de la ventana. Estaba que laскala que podía para que sea una gran abraza. Antes de haber visto que Digital III no me paro de muchas cosas. Toma que está en el final de los primeroskatos en el final de la ventana. No, es cierto que habías dejado de dormir. Eso es lo que quiero. Sí, voy a hablar con este video. Podemos hacer una vez que me gustaba con los protagonistas. Pero sobre eso? Al final de la ventana, no. No podré? No, solo intentando escuchar nada. No. ¡Gracias por ver el video! ¿No? ¿No es la disminución? No es necesario. ¡Nos vemos! ¡Gracias, ¿no? La verdad es que nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Esto es malo! ¡No te lo has entendido! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡No te lo has perdido! ¡Esto es malo! ¿Esto es verdad que te lo has hecho? ¡Suscríbete! ¡Tienes tu gusto! ¡Voy a estar con tu padre! ¡Vamos a un buen día! ¡Ven a otro lado! ¿Estás bien? ¿Qué tal? Bien... ¡No te preocupes, hermano! ¿De acuerdo? Bueno, no te preocupes... ¿Pero te preocupes con un sitio justo aquí? ¡Sasato es una buena idea! Bueno, estuve en el canal ya que ya has venido a ver el siguiente... ¡No te preocupes! ¡No me preocupes con este tiempo! ¡Pero, por esta vez, no te preocupes con tu amigo! ¡No te preocupes! ¡Muy bien! ¡Este es! No os lo puedo decir... No es cierto, no lo puedo decir. ¿Como me tiene que pasar aquí? Siempre vamos a comprar un mapa de la otra zona. Ya... Ahora, Kidman, ¿no? Ok. ¡Arruinado! Tengo huevoso, ¿eh? ¡Bueno, estaba en mi base! ¡Irra! ¡Qué pasaje que tengo que hacer! ¡No tienes que hacer nada! Pero antes lo damos a ver si toco el primogénmo... Si, me venden las de nivel 2. ... Puede ser que sí, puede ser que sí. Bueno, las armas son las mismas. Vale, es todo lo mismo, bien, bien. No he tirado el dinero de momento. ¡Uff! Bien. ¡Ese solano! ¿Cómo estamos? A ver si las magias son diferentes. Sí, por lo general las invocaciones en los Final Fantasy, salvo contadas ocasiones, casi siempre son inútiles. Vale, las tiendas son generales, ¿no? Lo que tienen en una, la tienen en todas. Esa es la conclusión que llego. No, no, no. No, no, no. 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 Pero tengo que ir a los barrios a abajo. Mirad, por favor. Me imagino que no te quieren ver nada. No tengo ni idea, pero aquí tengo más información. Digo, sí, ¿no? No tengo que entrar a $1. ¿Qué puedo operar el Star D. Ubali entre el Fortnite y este? Masayus, el problema que tengo con Stardew Valley es que estoy esperando la versión de Switch, que dijeron que saldría en agosto, pero ahora mismo parece que no tiene fecha otra vez. Es algo que me jode mucho, porque la versión de Switch me interesa muchísimo, sobre todo para acabar jugándolo con mi novia, que también se pillara una Switch. Porque dijeron que cuando saliera la versión de Switch le iban a meter multijugador, o quizás antes, no sé si se la han metido ya. Si, si, no lo sé. Si, no, no lo sé. Si, no, no lo sé. Si, no. Oh, no lo sé. Si, no lo sé. El problema es la que está haciendo. Seguro que se la deje. Seguro que me despegue. No solo eso, pero... ¡Hala! ¡Eso! ¿Hum? ¿Has estado en el pecho? Es por lo que me ha enseñado a enseñar muchas cosas. Bueno, pensé que estaba en el pecho, pero lo he hecho. Bien, Vaino, te voy a pedir. Quiero decirle a ti. Quiero decirle a ti. Pero lo haré para ti. No, lo haré para ti. Lo que es, ¿verdad? Le envío a Azuras a mi hijo. ¿Esto es...? ¿Ves a la casa de la izquierda? El lugar de Azuras está en la zona de la barra. ¿Bien? ¿Se va a pasar a mismo tiempo directamente? Si el nombre te va a sacar, te vas a dar bien. Entendido. Bueno, si cualquier diario no va a pasar. ¿Puedo pedirle un poco a alguien? ¿Dónde está el fornite donde está? Yo pensé que no me gustara. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Gracias! Tengo el fornite que me lo han regalado, ya lo dije, la empresa está regalando fornites a todo el mundo, pero no me llama. Está bien y tal, y jugándolo con amigos seguro que está muy divertido. Tengo que probarlo en profundidad, pero no lo vamos a tener en el canal de Fortnite. El canal de Sergio sí que le ha gustado muchísimo. Es que tampoco he tenido tiempo para darle. Lo probé un poco, me lo dieron ayer por la noche, pero nada más. Tengo que ir hacia las paredes. 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 ¿Qué pasa con el traidor? ¿Esto está mal? ¿Esto está mal? Si es que el rey se ha robado, es decir que el rey se ha robado. Si es que el rey se ha robado, el rey se ha robado el rey se ha robado. ¿Esto puede ser un rey se ha robado el rey se ha robado? ¿Esto puede ser un rey se ha robado un rey se ha robado un rey se ha robado? ¡Suscríbete! 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 Y también los mayores y maquilleros son Mark. En el momento en que hay que ver el dragón Dogma. ¿Que es lo que se ve? ¿Que te pasa con Jace? ¿Eso tiene que ser una detalle? He... Pero no te pasa nada, ¿no? Es una cosa, no... ¡No te olvidas de que Siong! La boca de Dharamasca es un objeto de las Tres al Jardín. ¡Esto es lo que vas a tener! ¡TeBlue! No, no, pero no. Amaria... ¿Eso es un ejército de la libertad? ¿Eso? Un poco de arriba de la Arbina. Tienes una de las cosas muy difíciles. No voy a llegar a mi camino. ...¿No sabes que no? No, ¿no? No, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. ¿Claro? Marlbina, no. No, no. ¿Que no? No. Cuando lo dices, yo no estoy seguro de que Christian... porque como ya os digo, mañana, ja... Esta que veinte y tres, ah bueno, los hermanos son iguales. Eh... ...mañana trabajo de mañana. Entonces, no lo sé, no lo sé. No sé. No sé cómo ponerle, es que no es un personaje que vaya a usar. ¿Sabes? Ya os digo... Balss... El presagio que usaré era Van, Bas, Valtier y Fran, con lo cual, ¿qué queréis que le ponga a Bas? Venga, dejadme decidir al chat. Bueno, Destiny 2 también, que estoy pensando en si pillarlo o no pillarlo, en qué plataforma voy a pillar Destiny, si PC, Play 4 o Xbox One... La verdad es que es un lío todo esto. Venga, ¿qué clase le ponemos? Que estáis más puestos el resto. Hay muchos que os habéis acabado el juego, que estáis en el chat. Seguro que podéis dar algún consejillo por si no está por al final usarlo o no usarlo. ¿Descansa hasta aquí, Jimen? No puedes ver... Miguel dice que es bárbaro. Voy a ver que alguien más. Samurai dice que es sampler. en la que este es un placer, ha sido uno de los clérigos, ¡muy bien! ¡Animaos! ¡Ruto! ¡Samurai! ¿Otro clérigo? ¡Pero no le despegue! ¡El no es tan mante! ¡Esto es tan bien! ¡Lo ha pasado! ¡zenior, presionado y rengües! Tendremos dos samurais y dos clérigos. Tendremos dos samurais y dos clérigos. Tendremos que ganar entre samurais y bruto. Vamos a ver si alguien más dice algo. ¡No! ¡He vendido algo de Tetsuya! ¡Instr age! ¡Cajodo! ¡Carcelo! ¡Cajodo! De momento tenemos que usarlo así o así. Más vida... Más vida... Más rapidez... Volver apenas al infligir daño... ...Más vida... Que hay un poco más de protección... ...Y un poco más de protección... ...Y un poco más de protección... ...Y un poco más de protección. Vale, pues ahí está el samurái preparado... ...Y en este... Aumenta la capacidad de bloqueo con esto. ¡Uuuh! ¡Eso me mola! Recupera a P.M. al sufrir daño. Bueno, es que de momento no tengo magias. Primero los auxilios. Quizás debería bajar para conseguir Libra también. No estoy seguro. Buenas, Exodia. Bonita barba. Si, me tengo que afeitarlo. La verdad es que es muy bueno. Es un poco como la de la vida. No es como si se puede. Si, me escucho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Vale, es la taberna, básicamente. Tengo que ir... Bueno... No, 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 no. No. No, no. No, no. No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Pero cuál podía hacer para hacer el equipo,espere una pelota de un equipo? ¿Para qué es lo que hice para hacer el equipo? Solo bueno. Puedo seguir,no era bien,es... Fue todo. Si te quiero saber que no sea que te quiero hacer. ¿Quien tira? Es tanto que el equipo me ha gustado. No lo sabéis. Lo me parece que puede ser pequeño. Tengo que tomar un equipo. No hay que tomar un equipo. En realidad, si loتي hasta cuando es mi equipo, no se sigue muy bien. Si, obvio. Si, si, obvio. Recuerda que las giles cubren la cabeza y vez en trasero. Muy bien. No, es muy rico. Esa esencia del lugar mas de caminar. No me creo que haya sido un desierto... ¡No hay nada, no hay nada! ¡Sulta a los viajeros en el desierto y ya está atacando nuestro campamento! No podemos permitírselo. No puedes que encontre el encuentro en el siguiente lugar. Debes hablar con ella para cerrar el trato. ¡Vamos allá! Entendemos que 확illemos con una buena forma que haya llegado a nuestros vistos o no... No hay mas una十分 manera que no tengo la parte de la vida. Si estáis viendo en directo, tenéis el Splatoon, la Switch y queréis jugar por la noche por la tarde, y le vamos a dar un poco. ¿Qué tal, Darkie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Darkie? ¿Cómo estás? Es muy bueno lo de supervelocidad para ir de un lado al otro. Es un acierto. Para combates de normal no me gusta. Pero para poder hacer estas cosas va de lujo. ¡Vamos! Voy también encontrando este combate de mierda. ¿Qué tal? Esto es lo que haré para farmar. ¡No, no, no! Esto es una sedienta. Solo a nivel 20 y pico y todavía no puedo. Ah, ¿puedo tomar todas las cazas que quiera? No lo sabía, tío. Bueno, al menos ya lo sé. Muchas gracias, Master. ¿Qué tal, Jeremia? David y Borja. El interior de la cabeza para el al survival lo diría a caso de que ah soggy. Si le pongo que entre el tener una causada aún se ha QUESTIONED. Empeña a وهos nuestra hijo. ¿Que lo dショista para que puedas matar este build ? No, a pesar de que si les iba de más a labarca, habías dedicado a dar a un mercado de kazá. ¡Eso es la primera contenido令, que guayaba! ¡P街iedad y es que ser personal de losos! ¡Eso es el delumbrico en la cabeza! ¡KKK! ¡Lo logro que no se puede obtener la provincia! ¡Aquí está, tío! ¡No se puede! ¡Suscríbete! Que se ha perdido el este mármol. ¡No se enxergue! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho, así que me olviden que me hiciera divertido! ¡No lo he hecho! ¡Del jabón! ¡Mero de obvio que el laberinto de arena! ¡No lo he hecho! ...¡Muy bien, si es tu laberinto de arena!" Vámonos de arena. A lo mejor es más arriba. Podemos ir a explorar, ¿no? No perdemos nada. No, vamos ahí. ¿Qué tal, Víctor Piscu? ¿Qué tal, Víctor Piscu? ¿Qué tal, Víctor Piscu? Ya os digo, no, no, no. No sabía que podía tener todos los contratos. Yo no sabía que había enterado. ¡Este es el caso! ¿Está bien? ¡Pero no adentro! ¡Gracias! ¡El fuerte duro! ¡Mira que te levantes! ¡Escorran los de los otros lugares y los luchas! ¡Bien! ¡Escuchas los de aquí! ¡Ni podemos vacunarse! ¡Ok, las siguen los lugares! ¡Suceden los çocuğos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes unstiología! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fear... ¡Pero no! ¿Tiene que ver si hay un laberinto de arena? ¡Aha! ¡Ah! ¡Haz que ver! ¡Haz que ver! ¡Haz que ver! ¡Haz que ver si la colpiza de arena! ¡Haz que ver! ¿Estaba buscando el nombre? El nombre de la zona, claro, pero no, veo que no es el nombre de la zona. Vale, fallo mío, entonces. Volvemos hacia atrás. Gracias al chat, como siempre. Al menos sé que no me tengo que fijar el nombre de la zona, por lo general. Lo que tengo que hacer es buscarlo y ya está. No sé, pero no tengo que ir en el laberinto. Es una vez que la zona no ha estado aquí, pero no está. No, no se puede. No, no. No, no. Quiero que no me voy a dar nada con la zona. Tengo que ir a la zona de la zona. No creo que no. ¡Tengo que ir a la zona de la zona! ¡No te voy a buscar! ¡Esto es como un laberinto! ¡Tengo que ir a la zona de la zona! ¡Suscríbete al canal! ¡ microphone! ¡ mijo 그다음에 en frente pGO significa que supone que ¡Por qué, era esto! ¡No se van a encontrar unaонец-me olvida! ¡No se va a hablar, escriba! ¡Más a ti! ¡No la voy a encontrar! ¡No se va a dormir! ¡Porque no me quemes! ¡Porque no se me ha permitido que no se se tira la de la contaminación de miровidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No lo sabes! ¡Ah! ¡Eso es un castillo, tío! ¡Lo ha hecho mil espinas! ¡Que hijos de puta! ¡Que buena, tío! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡No me lo esperaba, eh! ¡Que buena! 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 ¡No me lo esperaba! ¡Me acababa de dejar a cuadros el bicho! ¡Que hijo de puta! ¡Que mal! 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 ¡Dios pociones y 500 healers! ...¡Es que son cacerías de nivel bajo! ¡Es que es normal! Vamos a hacer la otra, a ver que tal es... No quiero avanzar y que no pueda luego farmear un juego por mi cuenta, y también que a lo mejor esa zona es muy larga y estaría excesivamente tarde, y sin poder avanzar y tal... ¡Este es el primer Final Fantasy en el que pasaste, Pablo, y encima en japonés! ¡Joder! ¡Pues ya son guapas! ¡Pues ya son guapas! ¡Este es el primer Final Fantasy en el que pasaste, Pablo, y encima en japonés! ¡Joder! ¡Pues ya son guapas! ¡En fin! ¡Me he preparado! ¡Vamos al marco! ¡Puedo terminar! ¡Los otros juegos! ¡Los juegos! ¡Perfe! ¡No! ¡No tengo que configurarlo! ¡Esto me lo configuro! ¿No te preocupes? Si no, no te preocupes. Parece que ya estábamos. No puedo. No puedo. Pregunta 3. ¡Nos vemos! ¡No te preocupes! No puedo. ¡Vamos! No puedo. ¡Eso es muy fantástico! ¡No puedo. ¡Vamos! No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡No puedo. No puedo. No sé si hemos jugado todos los TLC de Battlefield, en los episodios. ¡Pero se veía! ¡Debería, de verdad! ¡No sabía ni a qué era. ¡Que no sabía ni a quién estaba jugando! ¡No sabía que el principio de la moda estaba jugando! ¡No sabía que la moda no sabía ni a quién iba a jugar! ¡No sabía que la moda está jugando! ¡No sabía que la moda está jugando! No es tan bien. Tal vez más. Pero por favor luz... ¡¿Qué es esto?! ¡Suscríbete aquí! ¡Por favor, os vayamos a la zona de la tierra! Si, no lo hagas. Vale, la verdad. No habéis visto nada. Al final, por favor, vamos a estar en el camino. ¡Es bueno! No hay nada más. ¿Estás bien? ¡No lo sé! No se. ¡No lo sé! ¡Que veas! No se en que parte estará el fantasma, eh. ¡Este es una alimienta! ¡Dule! ¡Esta es una alimienta! ¡Vamos a volver a la pulgada! ¡Este es una alimienta! ¡Porque nos vamos a tocar por la pulgada! ¡Animienta esta alimienta! ¡Tengo que impedirlo! ¡Excelte! ¡Esta es la alimienta! ¡Podemos que nos quedara los oscilos! No puedo creerlo, pero lo van a levantar. Ya puedes evitar una rama. Pero tampoco hay que gritarlo, pero... ¡No puedo creerlo! ¡Lo siento! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Tres lejos del Perú. Pero siempre, ¿por qué? Tres lejos de ser sus maneras. ¡M你說 de esto que no se puede poder! ¡Vamos! ¡M tantos lejos de mi particle! ¡Mucha con esa bomba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No nos haces eso! ¡Muy bien! ¡No tiene que irse a la broma! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Pero que se la devientan! ¡Uf! No tengo... ¡Ah! ¡Ahora se limpia! ¡Ah! ¡Pero que se la devientan! ¡Uf! 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 ¡No sé por qué está tanqueando Fran! ¡Se la van a cargar! ¡Invece! ¡Voy a tener que farmear! ¡Ah! ¡Para comprar Colas Fenix! ¡Para comprar un poco de todos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Huy bien! ¡Oh! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡M-Ey! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Vamos! ¡Que me matan! ¡Iš! ¡Què me matan! ¡No! No me dejo el cañón! No me dejo el menú stando las 5 puntos que me he recibido! pero los 5 puntos no se dejo... Estás no sabiendo de que este mundo han llegado a la madera! Se salió el menú el menú Es que la madre que me trajo! Que el niño tenía miedo! Esos eh que no debes. El plan confundiante, de arrows, de mascargadas que son toman en tiempo que es tan divertido. No, por supuesto, ahora vamos a la mazada que es esta perla en el techo. No entiendo que es mascargadas. No tenemos de nuevo lesionado por hablar del equipo básico. Seguimos bien. No, nosotros volvamos a la mazada. Un pensamiento para que se quede mascargadas ni un較 de falta de que se ve... Pero sí, esto es todo lo que la caja. Estabas de ella. Esto es verdad que fue una toofa que el equipo básico o lo que comenzó a consumar. ¡No! De hecho, si no, no hubiera sido un resultado hiç. Tienes que romper un trastorno proveniente así. ¡Vamos a hablar! Es tal, pero me parece muy verificante. ¡Eso es lo que sea que eso se ha hecho! ¡Si hubo un trastorno, como ya! ¡Gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡Suscríbete! ¡Que no hubiera sido un trastorno hermoso! ¡Un trastorno hermoso de acuática! ¿Qué tal, Lord Zax? ¡Guanas! ¿Qué nivel de accesorio es? Porque será un accesorio. ¡Acesorios 8! ¡Ocho, tío! ¡Ocho, tío! ¡Ocho, tío! ¡Ocho, tío! ¡Ocho, tío! ¡Qué puta pasada! Vale, vale... ¿Dónde... ¿Dónde hay un cristal? Que no, bené. Yo he visto que la gente viene para mí. ¡Ayúdenme un cristal! ¡Eso, el hijo es un cristal, el padre es un cristal! ¡La siguiente cacería! ¡¿Le tengo que hacer dinero para hacer un equipo?! ¡¿De ahí?! ¡¿De ahí lo que me diga que no hay que hacer con eso?! ¡Ahora, el hijo es un cristal! ¡El hijo es un cristal! ¡No va a poder haber un cristal! ¡Jefe! Pero no, tendré que buscar donde me venden la de nivel 2, porque claro, hay personajes que pueden equiparse hasta la de nivel 3, pero no me las venden, no hay ningún cartel nuevo, vale, vamos al día con las cacerías, vamos a ir a la sede de cazadores, ¿qué tal Julio Hernández?, me alegra verte, estamos genial, ¿y tú? Lo cual tiene que ir a la de nivel 3, pero no vamos a seguir, y no se. ¿Quién es? Esto es por aquí, en el mar. No se me ha gustado ir a la de nivel 3, pero no tengo ni que fatigue, lo desplazaré. No sillás, mejor que la de nivel 3, donde la de nivel 3 estaríaル no perdida, mejor que lo desplazaré. No te preocupes, pero no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cuando hayas cazado 8 escorias y acumulado 20.000 puntos centurio? Hay carteles de otras ciudades con otras cazas. ¿No? ¿Sabe? Pues esto seguramente lo miraré fuera de cámaras. Sí, pero tendré que ver dónde comprar el siguiente equipamiento para prepararnos. ¿No? 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 ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? No se tarda demasiado, con la velocidad plus esta por dos se llega rápido a los sitios, con lo cual se presta ello, pero farmear niveles, dinero y demás sí que lo voy a hacer fuera de cámaras. Quizás la zona de los zonbis... A ver, si voy a zonas nuevas, siempre y cuando no haya cinemáticas, luego les enseñaré la zona que hayamos visto antes. Pero seguramente me toque ir a alguna zona que no hayamos ido para poder explorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Si vas a hacer muchas gracias en el próximo video! ¡Sí! 2 horas y media, que está bien. Hemos avanzado bastante. Creo, creo. Me sale mal cerrar con 100 personas. Pero es eso. Mañana me tengo que levantar a las 7 y media. En 5 horitas tengo mis sueños. Seguramente acaben siendo 3 horas. Pero bueno, que no pasa nada. Haremos esto más a menudo. Incluso en directo de un poquito más de duración. Porque no me importa dormir 2-3 horas. Estoy acostumbrado. Con lo cual me da un poco igual. Así que nada. Cortamos por ahora. Mañana no tendremos directo. Pero el sábado por la tarde tenemos Splatoon 2 en Nintendo Switch. Muy buenas atridas. Así que ya sabéis, tenéis Nintendo Switch, tenéis Splatoon. Estáis invitados este sábado a echar unas risas. Volvemos con más Final Fantasy 12 el domingo por la noche. Esta vez sí que serán 3 horas y media, 4 horas, hasta donde lleguemos. Estamos avanzando mucho en la historia, haciendo cacerías. Y nada más, ya sabéis, darle una manita arriba si os ha gustado. Si queréis apoyar el canal. Y compartir el vídeo por vuestras redes, por vuestros amigos, que siempre ayuda mucho para que esto siga creciendo. Una buena comunidad. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!